buenas ángel qué tal estás teníamos aquí después de una jornada en el periódico larga como la mayoría efectivamente hasta qué punto no catolicismo y extrema derecha tienen nexos de unión y aclararemos por qué de qué manera y demás nada ángel munarriz nada nos puedes contar un poco sobre ti sobre tu trabajo no si quieres también un poco sobre el libro iglesia sea que ahora es que yo no lo he leído pero tengo en el foco no tenemos el foco al descubierto ahora iglesia sea realmente es el producto de mi trabajo en infolibre yo llevo entre otras muchas cosas en el periódico la información que atañe a la iglesia y sobre todo su relación con el estado su privilegio económico simbólico su posición en el ámbito educativo y llegó un momento en el que tenía tal cantidad de información que se le dio formato libre en realidad de forma un poco como ocurrieron las cosas me ofrecieron escribir un libro viendo que escribió bastantes cosas sobre sobre la iglesia en infolibre y me metí a fondo en ese tema que era sobre todo sobre el estatus económico de la iglesia su dinero sus empresas de su tratado con el estado su educación concertada la cope 3tv las exenciones fiscales todo eso las inmatriculaciones todo eso informe de convertir un libro que fue iglesia sea y en acal que salió creo en 2019 y luego ido siguiendo en infolibre sigo con ese tema ahora con más interés en este aspecto no en la toda esa cantidad de pequeñas y grandes organizaciones que están pululando en el ámbito católico con un discurso cada vez más duro y cada vez más influyente y que tanto se hacen oír y tanto acaban determinando el debate sobre todo porque lo veo en españa pero me fijo que en otros países tienen completamente secuestrado el discurso de la derecha convencional sobre esto no yo por ejemplo y a lo mejor la gente no de américa latina este este ámbito tan guerrero no tan político quizás lo lleva un poco más el evangelismo no que es que bueno hay gente una simbiosis total con la extrema derecha moderna de hecho pues hace poco leíamos no testimonios de jóvenes evangélicos que habían que estaban abandonando la fe en masa por porque el tema de que era indistinguible prácticamente el evangelismo en eeuu del trampismo no entonces pues ya estaban un poco un poco hartos con el tema y yo la verdad es que del catolicismo en américa latina y sobre todo en europa sé que la situación oficial no por parte de la iglesia es no entrar en política no de manera oficial pero claro luego esto está lleno de un montón de congregaciones organizaciones militantes no que ya sea porque participan directamente o le meten dinero están siempre metidas en política verdad a ver muy bien visto es verdad es decir vamos a tamaño ha escrito un libro que se llama la internacional del odio donde el acuña utiliza creo que el término no es suyo el término internacional del odio cómo se construye cómo se deconstruye se estudió no sé cómo se sustitula pero sí cómo se deconstruyen los dos discursos de odio creo que dice y él habla de un fenómeno que es el cristo fascismo y lo ubica fundamentalmente en latinoamérica y en estadounidense también pero fundamentalmente en latinoamérica con epicentro en latinoamérica ese fenómeno está muy exacerbado es decir hemos visto todos después de la salida de morales no la biblia vuelve a palacio efectivas ese momento fue la hostia eso no hemos llegado y eso no hemos llegado evidentemente aquí no hay sus cuentos necropolíticos de ese alcance no hemos llegado aquí pero aquí sí hay una esfervescencia de ese fenómeno y además una conexión con esos movimientos en américa latina que son inspiradores pero es verdad que aquí no entre otras cosas porque la posición de la iglesia institucional en europa cuando hablo de la iglesia institucional quiero decir vaticano y iglesias nacionales en este último ciclo político demencial que llevamos de la pandemia hacia una posición hacia una posición yo creo que destaca favorablemente destacable en el sentido que no han no se han sumado a toda la corriente que los está presionando no sé si recordáis cuando empezó la pandemia danos la misa que el movimiento que surgió a los movimientos tipo hasta hoy de abogados cristianos etcétera han estado muy detrás de todos estos movimientos barrios salamanca y aquellas caceroladas pidiendo que se levantaran todas las restricciones que se restablecieron los derechos a la asistencia religiosa porque estaba siendo interrumpido por un gobierno que estaba aprovechando la pandemia para introducir su agenda anticristiana bueno todos esos cantos de sirena hay que reconocer que la iglesia diocesana española los obispos han dicho no en tu esquina hace ese ruido pero yo le voy a decir a mis fieles que no es momento de venir a misa y en relación por ejemplo a países como hungría donde se está ensayando una fórmula nacional católica desde el poder no no es una iniciativa que haya partido de la iglesia ni es una forma de cuentos la aprobación del papá que está más bien en otros discursos más compasivos no claro las cosas un poco está no el cual es el papel del papá en todo esto porque a ver siempre hemos tenido bueno yo mucha gente no una visión un poco con el papá curiosa no porque claro se le vendría como un papá progre no es cierto que que al final muchas cosas que han dicho se han quedado en el discurso pero por otro lado es un papá sino discurso que es claro tiene voy ya pero por ejemplo gobierna sobre 400 personas como gobierna sobre 400 personas el papá no tiene voy yo personalmente en este contexto era un papa que se va a lesbos a decir señores esto no se hace tener un papa que habla de la pobreza y de los excesos del neoliberalismo pues me parece que esto te iba a decir ángel y no es una cosa que se pueda desdañar sin acabar pero al final no ha hecho nada no ha hecho nada no ha movido un ápice de la posición oficial de la iglesia sólo de una sexualidad y se ha quedado en palabras digamos no ha tocado la no ha tocado la doctrina la curia se ha quedado a medida en reformarla da la impresión de que todo en relación con la pederastia querría ir a un ritmo que no consigue alcanzar de acuerdo el papa manda en la iglesia pero no la controla enteramente y decide entre todo lo que hace pero las grandes líneas que ha marcado no para hablar de pobreza y hablar de inmigración en términos compasivos pues no es juan paulo segundo ni el racing eres otro tono y no creo que haya venido mal en esta europa que todavía no sabe muy bien a qué lado de la red va a caer después de que la pelota haya golpeado la red no está ahí como el match point de judicial pues no creo que esté mal un papá soplando en la dirección del respeto a los derechos humanos etcétera efectivamente eso es un poco lo que te quería decir no que hablamos de que es un papa que se le ha criticado porque al final ha caído en discurso no como por ejemplo cuando dijo que no condenaba a los homosexuales pero que eso no significaba que los que pudiesen entrar en la iglesia y todas estas cosas no que la disciplina de la iglesia la doctrina era la misma pero por otro lado tenemos el tema de eso no de que ha sido muy crítico con su discurso en una parte que me interesa mucho y por la que yo empecé a confiar un poquito más en francisco la extrema derecha lo odia o sea lo odia al nivel de la derecha odia algo es algo suele ser bueno claro es algo debe ser bueno entonces la extrema derecha bueno lo llaman el antipapa el papá comunista el último papá no porque la leyenda esta de que el último papá destruyó la iglesia no sé qué no sé cuántos que serán antipapa no y entonces eso pues tiene cierto valor porque al fin y al cabo no pues eso es un hombre que habla de derechos humanos de la crítica la el capitalismo salvaje no y volver una economía pues que se dice un poco más las personas no todo un poco lo que tiene que ver con la teología de la liberación que quizás como lo que de ahí viene un poco todo no nunca llegaba a ese extremo él tuvo un gesto se reunió con un religioso había sido represaliado en algún país de la mitad latina que no recuerdo un gesto de distensión con las corrientes digamos de liberación de américa latina pero él expresamente ha dicho que no forma parte y que no está de acuerdo con la teología de la liberación es más bien él es más bien es un jesuita él es una persona reformista y él observó críticamente desde el seno de la iglesia algunos aspectos vergonzosos de la iglesia católica en el periodo que se incubaron durante el periodo de un paulo segundo eclosionaron durante el periodo rachinger ya le tocaba lidiar con ellos yo pondré un poco el ejemplo a aznar durante aznar se incubaron las cosas del ppm arrajó y les explotaron y el casado le tocó el marrón entre comillas no y se supone que le tocaba empezar de cero los desmanes de la curia ya no nos acordamos bien pero la que había liada en italia en relación con la iglesia el batilix las escándalos financieros el encubrimiento de la pederastia es decir el padrino 3 parecía una historia real si parecía una historia de la cosa es la cosa es por por ponernos un poco en perspectiva a mí me encanta la historia y lo sabe todo el mundo ya y claro está esta relación catolicismo extrema derecha hay muchísima gente que no la termina de entender o que no la termina de ver te dicen aquello de nombre tú puedes ser católico cristiano y no ser de extrema derecha o ser practicantes de extrema derecha se ponen por ser se ponen mucho los ejemplos de las fiestas tradicionales cristianas como la semana santa que mucha gente lo relaciona con la derecha y no será así dices esto es verdad pero indudablemente si tú miras la historia para empezar la iglesia católica y cristiana en general viene de un momento en la historia en que tenía un poder absoluto magnánimo y que las sucesivas revoluciones y cambios de la historia le han hecho enfrentarse a eso y la extrema derecha aparece precisamente para rescatar todo eso pues que además en el caso de españa es una locura porque ese imaginario al que recurre el fascismo del pasado glorioso etcétera etcétera en el caso de italia pues fueron al imperio romano dices pues bueno de católico tiene poco hitler no lo utilizó tanto así que citó alguna vez al mal al sacro imperio germánico este pero pero lo justo pero en cambio aquí sobre todo franco sí que citó ese imaginario de los reyes católicos hasta tal punto que esto mucha gente no lo sabe pero la simbología falangista y la simbología franquista está acogida directamente de la heráldica de los reyes católicos hasta ese punto tienen que ver de hecho el yugo y las flechas proceden de la bandera de la falange proceden de la heráldica de los reyes católicos de la y de isabel y las flechas de fernando en castellano antiguo la y era una y latina y el águila de san juan era la heráldica de ambos que es el águila que luego se puso en la bandera española a partir de ahí todo mal o sea de él el gobierno y la ideología de inspiración fascista que se implantó en españa se llamó nacia nacional catolicismo franco lo llamó una cruzada por españa y bueno el adoctrinamiento católico y el poder al que llegaron los católicos en españa fue abismal fue abismal se habla mucho de la quema de iglesias pero no el por qué ese que se quemaron ciertas iglesias y es que en muchos casos la jerarquía católica actuó como verdaderos caciques abusando de su poder que no justificó que se queme nada o sino que había aquí una descompensación muy clara que el golpe de estado de franco quería mantener quería mantener y eso lo ha heredado aquí se ha intentado implantar ese esa derecha democristiana protestante europea no hay la merkel no hay derecha no hay no hay no existe no existe tenemos el pp vale te lo compro te lo compro pnv te lo compro va venga justa pero justo justamente una una zona que no tiene prácticamente nada que ver con españa pero venga pnv te lo compro te compro aquí un poquito el blog que es un partido nacionalista valenciano y quizá un poquito el en sus inicios no fueron el blog una vez toda parte de compromiso se ha diluido en días más de izquierdas pero blog nació para copiar al pnv y para copiar a ciu a lo que era bueno en lo que es ahora el pdc la conversación y unión vale que tienen es hacen tienen acercarse a esa centro derecha europea laica y más cercana al democristianismo que opta por políticas liberales pero en lo social no ángela merkel pues te limita el alquiler te regula la vivienda y te hace cosas que aquí la gente considera de comunista por decirte lo puedo decirlo suavemente el partido comunista y el partido socialista están muy influidos por el cristianismo de base y los movimientos sociales del seno de la iglesia desde la transición y aquí en andalucía eso se ha visto mucho también ya que si seguimos citando hay que empezar a hablar también de la izquierda donde la izquierda donde la iglesia ha tenido mano también a su manera un fenómeno muy por la izquierda pero en verdad no se interrumpió disculpa no te preocupes si de hecho muchos de los sindicatos de base que aparecieron durante franquismo como comisiones obreras en sus inicios estaban formados por obreros vinculados al cristianismo que luego se separaron y formaron la unión sindical obrera que aún existe uso de entre de hecho como comenta silencio no rc y un quieras el caso del independentismo catalán y el cristianismo es esa conexión más clara entre la izquierda española y y y un que hace más nítidamente en españa se identifica como católico efectivamente y explica que él quiere hacer el bien que es católico y por lo tanto como él iba a querer hacer lo mal si el católico es el que más claramente le escuchado esa identificación entre el ser católico y el tener buenas intenciones y por lo tanto utilizar la cuarta católica en políticas lo ha hecho aún de una manera un poco sui generis no porque es un político sui generis pero lo ha hecho y aunque la se identifica como católico identificar que todo el tiempo con el bien y por lo tanto lo que él hace está bien por aquí está diciendo que estamos mezclando el fascismo que es populista y obrero claro que hay que corregir un par de cosas porque estamos con el revisionismo un revisionismo muy de frente obrero que tú dices que no tiene nada que ver pero a mí esta praxis me suena un poco lo que dice no hasta que el fascismo es de extrema izquierda y socialista o tal no está mezclando el fascismo es populista y obrero con la extrema derecha actual que pertenece a clases acomodadas mira los principales apoyos del fascismo fueron las clases industriales grandes capitalistas y las clases o hit vale y luego que es populista y obrero o sea que es populista seguro como la extrema derecha actual que intenta ser populista si no puede ser y el giro obrerista está muy presente en la mayoría de la extrema derecha actual y de hecho los que no eran obreristas muchos están girando hacia el obrerismo depende también mucho de las zonas vale e incluso están están abandonando un poco más es el liberalismo radical que tenía la extrema derecha europea era muy liberal de base y de hecho cuando están gobernando estamos viendo medidas muy estatistas discursos muy obreristas de hecho eso estamos viendo por ejemplo en el caso de box y luego hablas de que el fascismo provoca una revolución el fascismo provoca una reacción de hecho cuál es su sistema el corporativismo que es el corporativismo el corporata del corporativismo es que cada clase tiene su sitio vale el corporativismo es que cada uno tiene un papel en la sociedad y lo hacen o sea no hay nada más conservador que el papel del corporativismo sabes y de hecho en todas las sociedades fascistas los que tenían privilegios cuando empezó la revolución a no ser que fueran de izquierdas mantuvieron sus privilegios o sea quiero decir quiénes apoyaban el fascismo en cada parte pues mira en y en italia alemania y españa la derecha en los sitios en los que había nobleza todos los nobles en los sitios en los que habían grandes capitalistas y grandes industriales es esa es la realidad martín de hecho hasta la mayoría de sitios que se aliaron directamente con la derecha o sea no es que fueron con ellos y tal es que se aliaron con la derecha martín tú sabes lo que hizo lo que hicieron los nazis con los anticapitalistas que estaban en el partido nazi pasarlos a cuchillo a todos no dejaron ni a uno ni a uno eso de que el fascismo y el nazismo son anticapitalistas no son a nivel discursivo y evidentemente controlan la economía de manera corporativista y no hay un liberalismo salvaje evidentemente pero vamos de decir que son anticapitalistas como lo son los comunistas vamos un poquito un poquito de rigor que sean antiliberales ojo que sean antiliberales no quiere decir que sean anticapitalistas ojo que la diferencia es sutil pero está ahí efectivamente de hecho la extrema derecha moderna está bastante en contra del liberalismo salvaje ojo ya estamos viendo a muchas extrema derecha moderna incluida voz criticar el internacionalismo liberal vale más bueno claro a ver ángel con esto esto continúa yo querría ver que se concreta el soberanismo energético de claro claro es un poco lo que si aquí discursos de tú tienes el discurso de el fascismo y claro hombre si analizas el fascismo dependiendo de su discurso ya me dirás tú dónde vas con eso de aquí es ver que has hecho en tu acción política y en tu acción política has hecho lo que has hecho que es aliarte con los liberales con los conservadores con los grandes capitalistas y tal entonces eso es lo que tenemos dime ángel albert me gustaría retomar el hilo histórico que has propuesto antes pero un par de apuntes que creo que son buenos para para concretar vale no sea españa es un país nación la que desde el siglo 16 el abrazo entre la iglesia y el estado es el trono durante siglos las excepciones a eso han sido poquísimas la excepción más destacada que ha habido en la historia de españa por desligar a la iglesia de lo público por desligar los religiosos o los civiles y la segunda república vale ya no estamos hablando de historia remota ya no estamos metiendo hace menos de 100 años porque el propio reformista de la república entiende que si no sacas a la iglesia del estado no puedes reformar españa no puedes y la iglesia reacciona a eso a las leyes contrarias a los intereses de la iglesia tanto lo moral como lo económico con lo escolar reacciona a eso sumándose a la coalición de fuerzas que se carga a largo y convirtiendo los curas en delatores incorporándolos a a todo el programa en la represión posterior así de claro ese es el papel de la iglesia en el siglo 20 por el cual nunca ha pedido perdón en españa ha pedido perdón en toda europa ha pedido perdón vamos lleva pidiendo perdón el papa desde que llegó todavía no perdón por el papel de la iglesia católica en españa en la guerra civil todavía no ha pedido perdón ese papel de la iglesia o sea franco traiciona a todos traiciona a los monárquicos traiciona a los franquistas traiciona a todos solamente permanece fiel hasta el final a una institución que es la iglesia y decepcionados porque se le están desmandando el monstruo a los obreros pero básicamente la iglesia bien en el 53 la iglesia saca al estado español del ostracismo con la firma de los del concordato le da reconocimiento absoluto como estado católico guardián de la esencia del catolicismo el mismo año que se firman los acuerdos con eeuu en 53 entre estados unidos y y la coexistencia la intimidad entre la dictadura de extrema derecha del franquista y ha entrado la gata la iglesia en españa ha sido íntima hasta el último minuto es verdad que luego la iglesia como ya hemos dicho aquí es plural es diversa y hubo y tuvo un papel digno durante la transición la figura encarnada la figura de tarancón y se ramificó en multitud pero la jerarquía católica su papel durante el franquismo fue indigno y a raíz de la llegada al gobierno de felipe gonzález se reposiciona otra vez como una fuerza contraria a la reforma valedora de sus privilegios etcétera y ningún partido queda nítidamente identificado con la iglesia como partido pro católico partido porque el pp considera que ese nicho lo tiene ocupado de manera más o menos natural sin necesidad de sacar pecho de hecho a todos los partidos que intentaron algo parecido al democristianismo se metieron en el pp en lo que era alianza popular conoce digamos heredero de la tradición cristiana creo que utiliza una formulación en sus estatutos del heredero de la tradición cristiana del humanismo cristiano cosa que box no tiene box no tiene nada de católico en sus estatutos ni en sus 50 medidas ni se reconoce como partido católico el pp es un partido heredero del del buenismo cristiano etcétera pero en la práctica es no hay ningún partido que esté alineado plenamente con la iglesia vale pero evidentemente la iglesia desarrolla una sintonía con el pp o sea desarrolla una sintonía con el pp que no excluye que muchos de sus grandes logros en términos de obtención de beneficios y privilegios los haya obtenido con gobiernos del psoe donde se rompe la cuerda por enlazar con él con la cuestión de catolicismo extrema derecha la cuerda se rompe en 2004 y cuatro hay una ruptura de la jacos de la línea natural que la derecha entendía que tenía que seguir llevando la historia que era continuar cuatro años más ganar las elecciones zapatero y no solamente ganar las elecciones zapatero sino que la iglesia decir perdón el pp decide que ese es un presidente ilegítimo con un programa ilegítimo vaya y elige elige como causa de legitimidad presa cuestiones que movilizan en digamos tocando la cuerda religiosa si os acordáis de aquella manifestación creo que fue en 2005 contra el matrimonio homosexual sí 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 ahí empezó el pp es algo empezó lo gordo y ahí hay un llamamiento digamos el pp que estaba ahí además que todavía no había estado por esa línea de no hacer nada sino que tenían cebes tenía zaplanas ahí el pp entiende que hay que agitar esa primera legislatura y despierta una serie de monstruos yo creo que esa legislatura yo creo que en esa legislatura se despierta un monstruo en la legislatura que empieza a sobresalir hazte oír en la legislatura que empieza a sobresalir profesionales por la ética en la asignatura que empiezan a sobresalir el foro español de la familia en la legislatura que empiezan a observarse las contradicciones en el seno del pp porque claro una vez que tú despiertas ese monstruo la gente pide más ya desde la oposición se aguanta todo no cuando lleguemos del aborto cuando lleguemos cuando llegaron pues rajoy prefirió y el pp 7 no partiendo pero todo este movimiento que hoy que hoy escuchamos a todas horas que quiere cerrar el burger king netflix disney y todo porque son todos propagandistas del lobby lgtbi toda esa música lleva sonando en españa aproximadamente desde 2004 efectivamente no ando bueno nos podemos ir pero realmente la explosión la ruptura la quiebra de lo que hoy yo la situaría en esa primera legislatura 2004 2008 que si te pones a mirar dices vayámonos a 30 aquí la cosa un poco es es a ver no queremos haber hecho el programa en especial sobre el yunque porque yo creo que hay un que hay que dedicarle un programa entero sabes para para hablar largo y tendido pero desde luego es tiene que ser una parte importante del programa no porque ha sido un poco el que ha agitado todo el abismo pero no ultra católico en españa además es muy curioso como en parte ha tenido cierta pugna con la iglesia católica que yo quiero saber si esa pugna es real o no es real no es decir por ejemplo tenemos que al principio cuando llegó al yunque para la gente que no sepa el yunque es una organización que se define como guerreros de cristo que quieren traer el reino de dios a la tierra mediante la conquista terrenal del poder vale es una organización mexicana en origen y ahora internacional para luarte del ultra conservadurismo y bueno aquí en españa os sonará a muchos ya muchas porque se camufló porque es una visión secreta muy importante a través de distintas caras no la lo que su estrategia siempre es crear organizaciones además te lo copió a la izquierda vale es crear asociaciones y organizaciones no decir que son ellos poner a gente afín en la presidencia y tal y controlarlas su iniciativa más exitosa en el caso español fue hasta hoy vale y que luego entonces la potenció no entonces bueno digamos que el yunque ha estado agitando todo es avispero y además exigiendo a la iglesia católica que fuera militante no con cierto rechazo por parte de los obispos de hecho fueron los obispos quienes investigaron y pidieron un informe el transparente de la catedral de toledo efectivamente que fue que fue el que reveló la existencia del yunque al mundo bueno no es que la revelase no es que la comprobó porque además llegaron eso a juicio y la jueza dijo no no el yunque existe y este informe lo acaba de probar y este juicio también no pero sí que es verdad que una vez el yunque dijo bueno me legalizó bajo lo que se llamó la organización del bien común en la iglesia católica ya no se molestó mucho más en seguir exigiendo al yunque cosas no como como lo ves tú todo esto ángel mira yo lo veo a la siguiente manera yo soy un poco contra cultural en lo que respecta a mi lectura sobre el yunque por un solo motivo el yunque en méxico poca brome en méxico era una organización estrictamente violenta que utilizaba la agresión física contra digamos la sí sí era era una milicia armada básicamente era comunista cuando oímos que el yunque llega a españa al final la idea que se puede llegar a transmitir si conoce un poco cómo se movía el yunque en méxico no el yunque era el nivel de flipa era el yunque en méxico y de virulencia física del yunque en méxico no ha llegado a españa vale que qué es lo que es grave del yunque lo que es grave el yunque es que organización secreta eso en una democracia no está bonito punto me ha gustado me ha gustado y funciona con organizaciones pantalla y que cada vez que nombras a alguien como miembro del yunque te mete una querella o sea es es una organización que una organización que preocupa a las propias organizaciones y a sus miembros que no saben que no saben que están trabajando con organización del yunque efectivamente los propios obispos nos los responsables que no les daban información completa ni veraz sobre sus verdaderas actividades en las diócesis es decir vale es verdad no han llegado pegando palizas a españa pero tampoco han venido aportando nada positivo qué es lo que del yunque me parece relevante hoy o sea es verdad que nos encanta a todos los secretos lo misterioso y sobre todo con ese nombre es el yunque se llama el yunque porque no se deforman por mucho que los golpeen así porque su característica es el victimis y el yunque está está firme está de firme como un yunque por mucho que los golpeen no cambia su forma ellos traen yo me sabía que era porque moldeaban a la sociedad pero también me vale el moldeamiento ellos no se moldean nunca y no cambian jamás de posición por mucho que los golpes eso es un yunque entonces qué traen pues traen ese discurso el católico aguerrido y agraviado que es despreciado y diseñado por una sociedad lo que siga no valor es decir el discurso del victimismo que es un veneno en cualquier ámbito y pero que en ese espectro de organizaciones es que no saben hacer otra cosa es que es victimismo y victimismo y eso llega solo lo convierte en en lo eleva la categoría de arte toda esta playa de organizaciones que son señaladas por los expertos en la materia fundamentalmente el informe lópez luengo es que es estupendo ese que ha dicho el transparente de la catedral de toledo pero también el periodista santiago mata santiago mata es el gran experto fundamentalmente hasta hoy pero hay una serie de organizaciones que están vinculadas hasta hoy como profesionales por la ética asociación el abogado cristiano bueno yo yo el tema que nos ve porque no lo seguido mucho además yo desde 2013 en 2012 empecé a seguir mucho todas las redes del yunque de hecho me metía mucho con ellos yo no sabía que eran el yunque aún hasta que empecé a investigar bueno parece que tenemos right de pandemia pandemia hola muy buenas noches pues nada amigos y amigas somos al descubierto emitiendo desde el canal de spanish revolution porque nos llevamos muy bien estamos especializados en extrema derecha y discursos de odio hacemos noticias de actualidad de artículos de investigación ahora empezamos con los vídeos podéis encontrarnos en al descubierto punto org y de ahí todas nuestras redes facebook twitter y tal y escuchar nuestro podcast en la trinchera donde también hablamos un poco del tema y nada aquí estamos con ángel munarriz periodista de infolibre y de distintos medios especializado un poco porque sabe bastante mejor dicho sobre iglesia católica no de hecho tiene su libro iglesia s a pues nada ya empezamos con ángel munarriz hablando un poco de catolicismo y extrema derecha y justo nos habéis pillado hablando del yunque no de esta organización de guerreros de cristo que quiere entrar el reino de dios a la tierra mediante la conquista del poder material y ángel no estaba explicando un poco el tema de bueno son el yunque porque ellos no cambian no yo particularmente está empezando con el tema bueno el yunque para la gente que es de américa latina bueno son son de méxico no es realmente empezaron su área de influencia allí y ahora son la punta de lanza del ultra conservadurismo internacional y yo particularmente empecé a seguirlos mucho a esta gente en el aspecto en que yo me metía en sus webs y claro llegó un momento que yo no sabía que eran el yunque todos ellos y me di cuenta que tenían que sus webs todas decían lo mismo y sólo se referenciaban entre ellas no es decir actividad hablaba de profesionales por la ética de abogados cristianos bueno abogados no estaba pero de todas sus webs y esas webs no las conocía nadie no entonces yo fui ahí cuando me di cuenta de vale esta gente son los mismos con pelucas en la misma gente disfrazada hablándose y auto referenciándose entre ellos no pero claro esa gente lo que ha conseguido es mucho mucha influencia o mejor dicho a contactar con el poder político y recibir millonadas en subvenciones que han gastado en aumentar la influencia política y además están muy bien financiados no ángel y bien financiados perdón que recaudan nuestro dinero del conservadurismo internacional quizás activo y forma parte de la red de culta conservadora mejor financiadas ya sobre financiadores porque al final toda la inversión de recursos que se está realizando en introducir esta ideología en el ámbito español y europeo que está bien cuantificada por algunos lobbies como el foro europeo de derechos reproductivos que hace formas de gran interés sobre la materia hasta hoy sobresale ahí como una organización en el ámbito europeo de hiper activismo en contra de la extensión de derechos de la mujer de los homosexuales lesbianas de las sexuales etcétera y como valedor de las posiciones más reaccionarias en el senado de la iglesia me quedo aquí a las cinco y media a tope que hubiles a tope es el que tiene interés hasta hoy es un cabo suelto de de la relación de la extrema derecha con rusia que ahora está en proceso de borrado apresurado totalmente totalmente esa parte súper importante súper importante y mantiene rusia en su sí sí bueno hasta hoy tiene una rama internacional que se llama citizen go o muy importantísima que tienen su patronato a un personaje se va alex eikomov que es un ruso aquí vamos un ruso muy próximo a otro ruso y un hombre lamentablemente no recuerdo que lo pones al tima lo que es el patriarca muy bien dicho y o sea a ignacio suaga que el presidente hace hoy y decidirse en google le pidió dinero por carta a malofeyev y nunca me han aclarado si lo recibieron o no activir es una organización que publica una hojita muy escuelta de cuentas anuales que a mí me parece poco creíble la verdad su hojita de cuentas pero lo cierto es que tiene una actividad de enorme intensidad y que sí es un importante despliegue de recursos open democracy publicó una información que revelaba un entrañamiento absoluto entre hasta hoy y box astrid nace en 2001 para apoyar a cenar para eso y en 2013 en 2013 monta citizen go es el mismo año que se monta box y desde el principio con personajes bueno el propio abascal y al suaga tienen una relación muy íntima puedo hacer un pequeño círculo que es brevísimo sí sí cuando se produce la ruptura cuando se produce la ruptura del pp porque box es muchas cosas no pero una de ellas es una decisión del pp por la derecha esa decisión se produce por el tema del aborto que gallardón no saca su norma y se rebota algunos pocos entre ellos destacadamente lourdes mendel monasterio pero hay algunos otros son inmediatamente recogidos agasajados elevados a la categoría de héroes y mártires por un grupito de católicos radicales de madrid entre los cuales destaca ignacio arceaga pero también está leonor tamayo que es la de la de profesionales por la ética y ahí se reúnen ahí fermentan lo que es box porque hay también en ese momento también aparece abascal aparece rocio monasterio aparece espinoza de los monteros aparece un diputado por sevilla hoy de box que se llama francisco contreras aparece una diputada radical de madrid que escribe sobre el feminismo alicia rubio ese grupito es siempre los mismos nombres son siempre además tú hoy es leonor tamayo méndez monasterio sea a través de lourdes o kiko pero alicia rubio y gador joya y tienes que correr porque eso eso es parcela del yunque no eso de ahí está a la casa que a una sensación al mismo tiempo de gruquito pequeño que dices coño pero no son un gruquito pequeños y no son un gruquito pequeños o sea a esta gente forma parte de un movimiento que incluye otras muchas caras es decir la cara digamos técnica histriónica de todos los grupos que estamos mencionando hasta oír claras por la ética o cristianos vale es una cara de un movimiento multifacético que incluye otras mucho más institucionales y irreprochables como el foro de la familia o red madre incluye otras mucho más nacional católicas como fundación valores y sociedad es jaime mayor oreja fundación de dinero maría san gil terrible es decir hay una organización que se llama familia y dignidad humana que la gente que sea así más curiosona entiendo que si están a las diez y medio un miércoles también con nosotros pues probablemente hay una asociación que se llama familia y dignidad humana que yo invito a que entren en la web despliegue la etiqueta de quiénes son el nombre y en los nombres y en los nombrecitos hagan google en cada uno de ellos ahí hay elementos del pp de box operando estrechísimamente desde hace años en una agenda húngara húngara y si no el pp y box el pp no feijó no ha ido a la toma de posesión de manuecos el pp marca distancias en madrid el pp y box llevan años encontrándose y cooperando estrechísimamente en este ámbito del que estoy hablando y el gran proyecto de mayor oreja concretamente que es un poco el pater a nivel político de esta de este surco como dice yuliana que es el surco católico radical en españa mayor oreja su gran proyecto es la unidad de lo que él llama el centro derecha que sería el pp box ciudadanos nos olvidamos un poco pero el pp y box si os acordáis en la moción de censura de abascal abascal amagó con no presentarse y le propuso mayor oreja ser candidato independiente mayor oreja candidato independiente cuidado que bueno él nunca lo ha desmentido yo le pregunto a personalmente si eso es verdad me ha dicho que las comunidades de sus conversaciones privadas con abascal es decir el nivel de relación de abascal con arzuaga está más que acreditado es decir con la rama puramente desquiciada de este movimiento es decir el gobierno social comunista central que no pero su relación con la con hay mayor es un personaje completamente distinguido ex ministro del interior es ministro el presidente pp vasco el presidente del grupo parlamentario popular europeo que capitanea fundación valores y sociedad queda con ese nombre porque es muy importante este momento y también la federación europea de asociaciones cuando fax que son decenas de organizaciones de ámbito europeo o sea cuando apareció el t-part en eeuu la gente se escojo nada porque era ridículo el historio de histérico era no tenía sentido nunca podían llegar a dominar al partido republicano a sus cuatro colgados pues bueno chicos y chicas ya se nos van haciendo las 11 tenemos que empezar a dar paso a la siguiente sección arriba nuestro como veis están los los las cuentas de twitter podéis seguirnos arroba ajuste a jardo bajón albert ángel barra baja monarriz que hace un gran trabajo en infolibre de hecho mary te lo dice monarriz un crack ya mente y nada ángel ahora es que ha sido un placer te esperamos tener en un futuro volverte tener por aquí y nada y recomendamos a ver a todo el mundo su libro iglesia s a que habla sobre las relaciones económicas de la iglesia sin más nada ángel un placer gracias muy buenas noches y y y y y y y